Los inmuebles se desvalorizaron, la inseguridad, droga, lo cogieron de baños públicos. Un sector que teníamos venta de consumo, quizás la psicoactiva, la inseguridad que tenía el sector que daba miedo pasar acá. ¿Cómo resolvemos estas controversias que son absolutamente normales? De manera pacífica, sin violencia, dialogando, concertando. ¿Cómo logramos que todos los actores que utilizan ese espacio y que conviven allí, logremos un acuerdo? Acuerdo viene del latín que dice acordis, es un encuentro de corazones. Y por eso es tan importante lograr que la regulación del espacio público, que las dinámicas de convivencia sean fruto de un acuerdo. La capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de ponerse en las emociones del otro, de tratar de entender qué le está pasando y de ahí construir y solucionar las controversias de la manera más amable y constructiva. Tenemos a un dos mayores tallos. Esa es la vacación. Y vende. Pues aquí es... La invitación. Espacio. Este fue un proyecto milagroso. Antonio Nariño. Es que es para verlo y no creerlo.